¿Qué es el ex procurador? Sin embargo, esto no es así, viene una contraofensiva de la mano de los abogados del procurador que ya sabrán encontrar con qué argumento venir para no dejarse noquear tan fácil. No, ahora, el tema, miren cómo es, que nosotros hablábamos de forma ingenua de decir, bueno, ya van por él y él terminará entregando a Danilo Medina. A un punto de que recuerdo que en una ocasión se dijo y se dio por hecho que que Jan Alain habló y entregó en bandeja de plata a Danilo. Y recuerdo como hoy que hice un video diciendo, no, eso es mentira, él no habló y expliqué por qué no habló. Pero antes de volver ahí, porque hay un update con ese tema, antes de volver ahí, tenemos que desestimar ya de forma definitiva aquello de la cacería contra Danilo Medina. Wilson Camacho y Jenny Berenice no van por la cabeza de Danilo Medina, porque ya ellos han leído el juego. Ya ellos saben en buen dominicano lo que hay. Ya ellos infieren correctamente que Danilo amarró lo suyo con Luis Abinader y que hacerle pasar un muy mal rato al expresidente Medina es básicamente a su vez crearle una fricción innecesaria a Luis Abinader, el presidente. Pero en esa misma línea, han de saber ellos que también Luis amarró lo suyo. ¿Con quién? Bueno, pues con también el propio Leónel Fernández y disculpen la cacofonía. O sea, ya todo está configurado en el juego de poder. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa entonces que el equipo de Jan Alain tiene que saber en este segundo que como no se va por la cabeza de Danilo Medina, algún trofeo se ha de exhibir ante la sociedad y él es el que queda. Él sería eventualmente el más sonoro. No es lo mismo una condena a Donald Guerrero o a José Ramón Peralta o a Gonzalo Castillo que una condena a Jan Alain porque lamentablemente para Jan Alain él no tiene el más mínimo resquicio por el cual pueda salir la figura de una víctima y que le permita victimizarse. No cuenta con esa ventaja competitiva el ex procurador. Carlos Balcácer sabe ya perfectamente que van por Jan Alain. Pero y si aún así Jan Alain tratase de entregar a Danilo, cosa que no va a hacer, también tendría la puerta cerrada. Por la misma razón que aquella vez resultó ser falso que él hubiese hablado con Jenny y con Wilson. Ni a Jenny ni a Wilson les interesa deberle específicamente a Jan Alain el mayor logro de sus carreras que no sería otro que meter preso a Danilo Medina. Oigan bien, al hombre que es la más palpable demostración que usted puede perfectamente llegar a ser presidente de un país simplemente manejando la intríngulis del juego de poder, simplemente colocando las fichas en el lugar que tienen que estar. Porque en términos intrínsecos, en términos intrínsecos, Danilo no tiene mérito alguno para ser presidente. Ah, pero es un estratega. Ah, pero conoce la idiosincrasia del compañerito de la base. Ese es Danilo Medina. Hay que reconocerle ese mérito. Entonces, si Danilo no ha de ser, y no lo iba a ser porque no es verdad, oigan bien, no es verdad que Jenny y Wilson le iban a deber ese testimonio a Jan Alain. No, él no. A pesar de que sea él quien tenga el mayor caudal de información, sí, pero él no. No es con él que vamos a hablar. Que cante Adán Cáceres. Que cante Fernando... No recuerdo el nombre ahora. Fernando Rosa, creo. Que cante el que sea. Pero no nos interesa acorralar a Jan Alain. Y en esa misma línea, Jan Alain, interpretando correctamente el sentir del otro lado, se bloquea. Dice, no, yo no voy a hablar. Ah, pero él no va a hablar con toda seguridad porque él sabe que ellos no lo van a escuchar. A ellos no les interesa escuchar a Jan Alain. Ambas partes se indisponen. ¿Y qué ocurre? Bueno, que nunca se dio con la información para atrapar a Danilo vía él. Pero ahora, ellos van por él. Porque renuncian a Danilo Medina, pero después de tanto aspaviento, después de tanto ladrar, tienen que exhibir un premio ante la sociedad para quedar bien. Hay que cantarle 5, 10, 15, 20 años a Jan Alain. No sé lo que proceda. Ah, pero que cantárselo. Y hay que descontar lo que él duró preso, hay que descontárselo. Pero ese es el plan. Ya el plan no es meter preso a Danilo Medina. Ya que si Danilo no pactó con Leonel en esta vuelta, era precisamente su parte del pago a Luis Avionader. Así de siempre, señores. Olvídense de Danilo Medina. A ese hombre no lo vuelven a asustar en este país. Oiga bien. Ahora, la incertidumbre se traslada de forma directa al ex procurador. Que por cierto, ahí vamos a Jenny Brenice diciendo que ante el anuncio de Jan Alain de ofrecerse a ser asesor en la victoria para las parras y todo eso, dice ella que eso sería como poner a la DNCD en manos de Quirino. Una analogía muy graciosa esta de Jenny Brenice, la actual procuradora adjunta y que también de cara al próximo gobierno espera ser tomada en cuenta para sustituir a Miriam Germán. Y ahora más que Doña Miriam está bastante caliente. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte estos contenidos. Estamos en pie para el próximo. Recuerda que somos la quinta pata, el charro pechatero, la entidad del saber, Terradar, Impolíticamente Correcto, el otro canal, Donde se cae el show, Foco Público y seguimos creciendo. Nuestros cuatro canales principales tienen 10 millones de visualizaciones por mes. Sí, oíste bien, 10 millones de impresiones, más de 10 millones de impresiones por mes. Tenemos una fórmula para hacer que tu marca quede inscrita en esas 10 millones de impresiones. En el 829-741-361 te damos la información de cómo puedes hacer crecer y dar a conocer tu marca a través de nuestras plataformas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361